Durante una semana, la Superintendencia Nacional de Salud recorrió el Departamento del Amazonas para verificar la prestación de los servicios que reciben los usuarios en el departamento, además para hacer seguimiento al proceso de intervención del Hospital San Rafael de Leticia y para escuchar las necesidades de los usuarios. Se cansaban de esperar aquí la cita y los medicamentos. Tenemos mucha deficiencia inicialmente por la conectividad. No voy a entregar en este momento el hospital, en este momento de politiquería. Jamás, doctor, háganos un grandísimo favor. Durante la jornada de diálogos con la Supersalud, el superintendente destacó el trabajo que realizan los veedores y líderes de la comunidad para ayudar a corregir las problemáticas y reiteró que seguirá tomando decisiones contra los actores del sistema que no ven la salud como un derecho fundamental. Si nosotros no mejoramos la infraestructura hospitalaria, este tema, no solamente la conectividad, de las remisiones, de todo llevarlo a Bogotá, pues nunca va a mejorar. Nosotros necesitamos los especialistas acá. Necesitamos que ustedes como EPSs hagan un esfuerzo con el propio hospital, con la red privada que hay existente y permitan que haya especialistas en la región. Los avances y retos del proceso de intervención del Hospital San Rafael de Leticia fueron presentados ante la comunidad y las autoridades locales. En su recorrido por el Amazonas, el superintendente visitó el municipio de Puerto Nariño, donde pudo evidenciar y registrar los avances del centro asistencial que atiende en promedio a unos 7.000 usuarios. Hemos encontrado un hospital con nueva cara, hemos encontrado un hospital muy diferente. Con estas importantes adecuaciones, hemos podido garantizar una atención oportuna y de calidad a los usuarios de Puerto Nariño, gracias a la intervención y a las gestiones realizadas. En Puerto Nariño, la superintendencia también compartió con los niños de la institución Margarita Nazo sobre los derechos y deberes en salud, mediante la actividad dúdica denominada En Busca del Super S.